Estamos de vuelta en Boogeyman Boogeyman, el hombre encorvado Nos quedamos en la noche 3 Vamos a ver, aquí es cuando se empieza a complicar todo Ok, a ver, como era este juego A ver, el hombre encorvado Entraba por ahí, verdad, entraba por aquí Por la puerta, esto es igual que Frosty Nights, de los monos de nieve Ay, que es esa cosa, no me acordaba de ese mono Mira, ahí está, este, Freddy Una referencia a Faze a Freddy's, el armario Según yo también venía por ahí, también Por la ventana, ok, también venía por la ventana Y según yo También por abajo de la cama Al final nos venía por abajo de la cama La cosa esta, ey, que onda La batería, no, 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 me va a matar Me va a matar, ya no tengo pila Me va a matar Esa cosa es Venom Se recargaban las pilas Abajo de la cama, aquí, no sé quién te dé Las pilas, pero te llegaban de la nada Y ahí se cargaban Mira, aquí viene el hombre encorvado Ya me voy acordando del juego Creo que esta es la pila más potente Ah, no, es la más aguada No, no llena nada de esto Ok, eh, hay unas cosas de las que no me acuerdo Mira, no entiendo por qué no se va Si la estoy dando con la linterna Pero vete de aquí, cucaracho Vamos a recargar la La batería de la linterna Pero de qué marca son estas baterías Que están bien feas Ojo Puede entrar por la puerta también Recargamos Cada que venga vamos a ir a recargar Porque no puede venir dos veces seguidas Según yo Este mono no me fío nada tampoco Y viene por la puerta Míralo La quiere abrir La quiere dejar abierta Y cuando deja la puerta abierta Es cuando viene más Más fácil No estaba en la ventana Lo vi en la ventana Ok Ya se escucha abajo Tengo un poquito de batería Ojo Ahí está Ya vino una vez Vamos a recargar Esto está fácil La noche 3 Vamos a ver Ojo Se escucha algo Algo está abriendo Ok Venía por arriba Bien Ok Eso nunca se había escuchado ¿Qué significa eso? ¿Qué se escucha? Los juguetes están cobrando vida ¿O qué onda? No más falta que este mono Empiece a Tocar sus mures Trastes feos Espérate Es bien arriba Se me acabó la pila Rápido Recarga Recarga No tengo nada de pila Recarga No viene No viene No No viene Bui Bui Está ¡Otra vez! Pues ¿Qué marcas son estas pilas? Se me acabó la pila La verde La más potente Oh Ok Viene por la puerta ¿Pero qué marcas son estas pilas? ¿En serio? O sea ¿Quién me está dando las pilas? Están bien usadas Rápido Vino Recarga 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 Ok La pila verde Que creo que es la mejor O es la azul También hay una pila azul Mira está el hubo El hubo Dije hubo Es un hubo Es amensada Creo que ya se acabó la noche Oh let's kill No sé si te has completado Y este mono Mira Es que este mono ¿Qué le pasó a las texturas? Mira se va volando El pájaro ese feo Ok ya completamos la noche 3 Vamos a ver a la noche 4 ¿Cómo viene el hombre encorvado? Viene más enjorobado Más tonto Míralo ahí viene Ok se puede ver que es más rápido Oh Y el tiburón este no Este tiburón me había asustado la otra vez Me asustó de la nada Es un peluche Pero te asusta Recarga ¿Pero qué está asustado? ¿Qué me mató? Me mató sangre Ahí está el mono Y sale de la nada Mugre hombre costillas Míralo ahí viene Cree que no se ve el oscuro Mira es una cucaracha Es una araña Es una combinación de insectos Es como un abuelo Todo huesudo Y combinado con el hombre araña Y me mata En serio Este tiburón no me fío de nada Ya lo dije No me fío de nada del tiburón A ver no hay el bui bui Son las 2.10 Recargamos otra pila El arroja Ojo Está respirando Abajo de la cama Cuidado Ahorita me asume abajo de la cama Está respirando el menso O viene por arriba Necesito batería Ya se me va a agotar Vamos Abajo de la cama Tiburón Dame una pila Buena Me dio la verde Perfecto Ok Por el armario Es que por ahí no vengas Cucaracho Es que se ve todo Viene por la puerta Bien Y no se que esta haciendo abajo Si vino por la puerta ¿Cuantos boogie man son? Viene por arriba A recargar otra vez Me la estoy jugando con recargar Y no Verá boogie man Chinchero Vamos bien Son las 4.13 La noche 4 Está facilísima Es como la noche 3 Pero Más ruido No por favor No 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 Ojo Por la puerta A ver El armario Ostras Que vino bien seguido Faltan Dos segundos Y creo que Ya se acabó la noche 4 Noche 4 Completada Let's go Noche 5 Míralo 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 Pero que rápido El cucaracho Ey Me volví bien En este juego Que chido Que se escucha Que viene por debajo De la cama Viene por debajo De la cama También Bien Eso ¿Desde qué noche pasa? Ostras Y ahora abre las puertas Bien rápido Ey ¿Qué es eso? Oh La llorona Esa era una niña Ya abrió Ya abrió lo de arriba Esto ya es malo Es la noche 5 Vamos a recargar rápido Empezó bien difícil Mira lo que ahí viene Le es más rápido Entrar ahora Vamos recarga Viene por la ventana Bien Que viene también por la cama No me había dado cuenta Al principio aparecieron Aquí sus manotas Todas feas Que no se cortan las uñas El crack No se cortan las uñas ¡Uy! Te digo ¡Ostras! ¡Ojo! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! Let's go Cuando se escucha ese sonido Es que viene por la cama Empieza como a rasguñarla Se escucha algo ¡Vuelve! ¿Por qué no vienes? ¡Ya me iba a matar! ¡Uy! Vete de aquí Mira el mono El mono nunca se paró Según yo este mono No se debería mover ¡Ojo! Vuelve Vuelve Abrió la puerta No puede ser Abrió la puerta Ahora tiene dos entradas fáciles ¡Ojo! El armario Sigue estando debajo de la cama Pero ¿Cuántos boogie boogie son? No sé cómo lo estoy haciendo Nomás le agarras la onda Desde la noche 3 Y ahí te pasas todo ¿No? La roja Está abajo de la cama ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Viene el armario Ando muy mal de batería Necesito que venga otra vez ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me mató! ¡No puede ser! ¡Me mató! ¡No puede ser! ¡Iba muy bien! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! Y todo porque tenía dos entradas bien fáciles Lo estaba haciendo con dos entradas fáciles Podía matarme en cualquier momento ¡Vamos! Se tiene que poder esto No me gusta perder ¡Vamos! ¡Batería verde! ¡Perfecto! ¡Me encendieron la tele! ¡Ojo! ¡Ahí venía por allá! Ya son las dos Está abajo de la cama Viene por la cama otra vez ¡A ver! ¡Arriba! ¡Bien! ¡2.30! ¡Vamos! ¡Otra pila! ¡Otra pila! ¡Otra pila! ¡Otra pila! La roja A ver ¡Perfecto! No ha entrado el mono este ¡Vamos! ¡Muy bien! Se escucha por aquí Rasguñó en la cama Vamos a ver ¿No se alcanza para otra? Tiene que venir otra vez Vamos muy bien Son las 3.30 ¡Viene por ahí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Por una pila! ¡Que no venga por enfrente! ¡Creo que lo vi por enfrente! ¡Míralo! 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 ¡Se cree el hombre araña! ¡Te digo! ¡Vamos abajo rápido! Está abajo de la cama No me puedo asomar ahorita ¡Vamos! ¡Son las 5! Venía por la ventana ¡Ojo! Ya abrió la ventana ¡Ojo! ¡No! ¡Está abajo de la cama! ¡Oh! ¡Ya me iba a asomar! ¡Está abajo de la cama todavía! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Que no venga! ¡La roja! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venía por la ventana! ¡Vamos! ¡Faltan 5 segundos! ¡Por favor! ¡Ya no vino! ¡Ya no vino! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Noche 5 completada! ¡Let's go! ¡Por fin! ¡Noche 5 completada! ¡Lo bueno que no hay 6! O sea, si hubiera 6 ¡Vete a tomar por saco! ¡Que no me... ¡Chinchero! ¿En serio que hay 6? ¡Ostras! ¡Cuidado! Bueno, y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Si quieren ver la noche 6 Que me pasa la noche 6 Y también la noche Nightmare Que hay una noche Nightmare Apoyen el video para ver Guau, la máquina Pero viene bien rápido Para ver cómo está la noche Nightmare Y la noche 6 Que se ven muy difíciles A ver si me puedo pasar esta noche A ver, último intento Vamos a ver cómo nos va ¡Ay! Ya abrió esto ¡Oye! Pero no avisa que viene por arriba No puede... ¿Qué es eso? ¡Eso no era Boogeyman! ¡Ahora escala algo ahí! Se escucha en la caja de música Esto ya es malo, ¿no? ¿Qué se escucha ahora? ¡Aaah!